Con la representación de la Presidenta del Sistema DIF Estatal, Marielena Hernández de Covarrubias, el Director General de CDIF, Martín González Piol, hizo entrega de 39 sillas de ruedas y dos más para niños especiales a través de la Dirección de Asistencia Social y Grupos Vulnerables que dirige Victoriano Juárez Osuna. González Piol expresó que se continuarán realizando acciones que beneficien a los ciudadanos, ya que una de las encomiendas principales es dar un servicio de calidad con calidez para a los sujetos vulnerables del Estado. Este servicio que está haciendo la señora Marielena a través de su esposo, créanme que lo hace de mucho corazón. Agradecerle la presencia a Pupo Atención Ciudadana, a Victoriano que hace el trabajo fino de la valoración de estas sillas de ruedas que estamos entregando hoy en La Paz. Son alrededor de 1.200 sillas de ruedas, 30 sillas para niños con parálisis cerebral, pero que tenemos que hacerlo más sensible, lo más a la necesidad de cada uno de ustedes. Y créanme que en el DIF de Baja California Sur lo vamos a seguir haciendo por ustedes, por todos aquellos que de una u otra forma necesitan ese cariño, ese contacto directo, ese apoyo. Dijo que la presidenta de CEDIF, Marielena Hernández de Cobarrubias, está muy al pendiente de las necesidades de los ciudadanos, por lo que dar un servicio humano y sensible es una prioridad para la institución que encabeza. El director general de CEDIF puntualizó que estos apoyos cubren parte de las entregas que se tenían en lista de espera, pero que hoy son una realidad, ya que se adquirieron 1.200 sillas de ruedas y 300 sillas para niños especiales que serán entregadas objetivamente a personas que lo necesiten a lo largo y ancho de todo el estado, a través de un estudio socioeconómico que se aplicará a través de la Dirección de Asistencia Social y Grupos Vulnerables.